Bien, pues vamos a comenzar con la segunda intervención de esta mañana y lo vamos a hacer con la presencia de María Dolores Jiménez Blanco, a quien quiero agradecer que esté en este curso, sobre todo porque va a hablar de un tema que a mí me fascina y que yo creo que es un complemento ideal para lo que hemos estado diciendo hasta el momento. María Dolores Jiménez Blanco es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense, es premio extranjero de doctorado con una tesis titulada Aportaciones a la Historia de los Fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo, que presentó en 1987 y que se publicó en Alianza Editorial con el título de Arte y Estado en la España del siglo XX. Es máster en Art History and Museum Training en George Washington University, de Washington, en 1990. Es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid desde el año 98 y ha sido coordinadora del Máster Interuniversitario de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual que ofrece la Universidad Complutense y también en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. También entre 2002 y 2006 ejerció la docencia en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha trabajado para la Philips Collection de Washington y para el Museo Huygenheim de Nueva York y ha comisariado exposiciones para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y también para la Fundación MAFRE, para la Fundación César Manrique de Lanzarote y el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, entre otras instituciones. Les podía desgranar muchos de sus publicaciones. Tienen ustedes colgado su currículum con todas ellas en la página web, que espero que funcione. Lo digo porque alguno me ha dicho que no podía entrar, yo tampoco pude entrar ayer, pero espero que nos den la solución hoy mismo. Pero bueno, los currículum están colgados. Así que, y sobre todo, es autora de un libro también en colaboración con Cindy Mack que se llama Buscadores de Belleza, que debo reconocer que me fascinó cuando lo leí. Y bueno, un poco en busca de esos buscadores de belleza o a la búsqueda, pues yo creo que es lo que nos va a explicar hoy. Así que, muchas gracias, Lola, por estar hoy aquí. Yo creo que es el complemento ideal de esto que casi se convierte como en un acto social, porque podemos intercambiar opiniones con colegas, podemos hablar, y yo creo que eso es muy enriquecedor para ustedes y para nosotros como profesionales. Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Dolores. Yo quería agradecer tanto a la UNED como al Museo Thyssen la oportunidad de estar aquí hoy con todos ustedes. Efectivamente, es una oportunidad de ver a compañeros que muchas veces no vemos tanto y también tener contacto con algunos de ustedes, a los que no conocemos y a otros a los que sí. Yo voy a hablar hoy de los coleccionistas de arte, voy a hablar de un tema que ha estado dejado de lado durante muchísimo tiempo y que ahora parece que empieza a cobrar un cierto interés. Parece que sabemos mucho menos de los coleccionistas de arte, digamos, de lo que les correspondería por el papel que han tenido en muchas ocasiones en la trayectoria de determinados artistas, en la formación de las instituciones de las que ahora disfrutamos. Digamos que tienen un papel que necesita ser reivindicado y eso es lo que yo de alguna forma voy a hacer aquí hoy. Voy a hacerlo desde un punto de vista casi, digamos, no tanto de un análisis frío, sesudo sobre cada una de las colecciones, sus composiciones, etcétera, etcétera, sino casi desde una aproximación a motivaciones, a perfiles, es decir, desde el punto de vista casi biográfico de los coleccionistas. El orden que voy a seguir es el que tienen ustedes aquí delante. Primero voy a hablar de un ejemplo que puede parecer extremo, pero yo creo que, a pesar de todo, podemos extraer de él muchas ideas clave para entender a la figura de los coleccionistas. Después intentaré hacer una pequeña conceptualización de la figura del coleccionista en el mundo contemporáneo. Haré una pequeña contextualización histórica, muy breve, y después analizaremos algunos perfiles, algunas motivaciones concretas que nos ayuden a entender el porqué de determinadas colecciones, cómo se han ido haciendo cada una de una manera distinta y con un estilo y con un perfil distinto. Este es el ejemplo extremo, o ya veremos si no tan extremo. Vamos a ver. Herb es un empleado de correos de Nueva York. Dorothy es bibliotecaria en Brooklyn. Se conocen los dos en 1960. Herb le transmite a Dorothy su interés por el arte. Y al poco de casarse, decide en vivir del modesto sueldo de Dorothy y gastar el también modesto sueldo de Herb en comprar algunas piezas de arte que les gustaban. No tienen hijos, llevan una vida muy ordenada. Y, de repente, en el año 91, Herb y Dorothy, en adelante los Vogel, Herb y Dorothy Vogel, donan a la National Gallery de Washington, que habían visitado en su viaje de novios y por la que habían conservado un cariño tremendo toda su vida, una colección de arte minimal y conceptual que habían ido reuniendo en su diminuto apartamento de Manhattan. Son, digo un apartamento diminuto y ahora lo van a ver, son varios miles de piezas que han convertido al museo, a la National Gallery, en el gran museo, digamos, de referencia para el estudio del arte minimal y para el estudio del arte conceptual americano, más que el MoMA, incluso. Ellos, curiosamente, se sintieron más cercanos a la National Gallery, aparte de por la anécdota de su viaje de novios, porque pensaban que era importante hacer esa donación a un museo público. Ya saben que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, es un museo privado. Eso me parece también un punto importante. Los Vogel han sido llamados los minimal collectors, con todo el doble sentido de la palabra, han sido llamados también the thoroughly modest Medici, los increíblemente modestos Medici. Y bueno, es posible que algunos de ustedes los consideren un ejemplo extremo. Lo cierto es que su colección ocupa todo el espacio físico de su apartamento, también todo el espacio afectivo, económico y social de sus vidas. Nunca, sin embargo, percibieron esa actividad coleccionista como un sacrificio, como una obligación, ni tampoco como una inversión, y eso también es importante. Simplemente era una obsesión, una obsesión que vertebraba absolutamente sus vidas y que hablaba de quiénes son y de cómo son. Que hablaba de su determinación y de unos gustos muy personales que definían un programa estético determinado. Ya ven que se lo he puesto así para que vieran hasta qué punto está todo atiborrado, para que no hubiera espacio para nada más. Fíjense en el dormitorio, abajo, en blanco y negro. No cabe, vamos, no se puede ni pasar directamente. No sé cómo hace en la cama, con eso se lo digo todo. Es decir, está la habitación absolutamente cubierta de piezas. Ha sido una obsesión desde el principio, con dos sueldos, ya lo digo, de funcionarios muy modestos. Esto no solamente habla de los Vogel, de su perfil, de su biografía. Habla también de una época, habla también de un entorno cultural. Su colección es, en definitiva, una especie de autorretrato. Y ese es un punto clave que verán que voy a ir repitiendo a lo largo de la charla. Es un autorretrato que no se limita a reflejar un goce individual, que desde luego lo es, es un goce enorme y no hay más que ver cómo disfrutan estos y otros coleccionistas cuando hablan de sus piezas, sino que apunta también a la dimensión social del coleccionismo. Para los artistas que han apoyado con sus compras, para los museos a los que han beneficiado con sus donaciones, para el público que visita esos museos, para los estudiosos que acceden a esas obras que quizá de otra manera se hubieran perdido. Por ejemplo, hay alguna obra en el apartamento que es simplemente un hilo colgado con una chincheta en una pared. Bueno, es muy posible que si no hubieran estado ahí Herb and Dorothy, pues esa pieza se hubiera perdido seguramente para siempre. Es decir, los Vogel han tenido un papel clave para preservar todo ese contexto del arte minimal y conceptual que se estaba produciendo en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Manhattan, en donde ellos vivían. Fíjense, ya un dato que es quizá anecdótico, pero que nos puede servir también para entender muy bien hasta qué punto era una obsesión. Ya les digo que tenían un sueldo muy modesto. Eso significaba que podían comprar, al menos inicialmente, después ya pasaron a cosas mayores, porque fueron también haciendo compra y venta, ¿no? Pero empezaron comprando cosas muy pequeñas. Su necesidad de comprar cosas pequeñas no venía solamente del presupuesto, venía también de la necesidad de ir en el metro con la pieza debajo del brazo, porque no tenían coche. Es decir, se trataba por encima de cualquier otra cosa de hacer una colección de arte. Todo lo demás era secundario. El de los Vogel es seguramente, en efecto, un ejemplo extremo. Lo cierto es que nos sirve para romper algunos tópicos, incluso, diría, algunos prejuicios que tenemos muchas veces sobre la figura del coleccionista, porque nos muestran que la holgura económica, aunque obviamente ayuda, no es imprescindible para el buen coleccionista. Y muestran también que, aunque muy a menudo el coleccionista busca y, de hecho, obtiene el enriquecimiento económico o la imagen de prestigio social, tampoco ese es el objetivo en todos los casos. A pesar de su limitada situación económica, los Vogel donaron, no vendieron, eso es importante, su colección a la National Gallery y nunca les importó especialmente ni la preeminencia social ni el prestigio que esa colección les podía otorgar. Jamás cambiaron de estilo de vida, jamás cambiaron de domicilio, aunque ya han visto que lo tenían hasta arriba, literalmente, incluso cuando se ha hecho una película sobre ellos, incluso cuando hay mil documentales, incluso cuando reciben ofertas de todo tipo de directores de museos, galeristas, etc., para quedarse con una parte de la colección. Jamás han dejado de ser quienes eran los Vogel, un modesto empleado de Corredo y una es bibliotecaria de Brooklyn. Su vida estaba entera, monolíticamente, ocupada por el placer, por la neurosis, por la obsesión, por el coleccionismo de arte, de determinado arte, sin dejar espacio a ningún otro matiz, a ninguna otra cuestión que ellos siempre hubieran considerado, en todo caso, secundaria. Como decía, son quizá un ejemplo extremo, pero son muy ilustrativos de muchas de las características y del perfil de las motivaciones del coleccionista de arte a los que nos vamos a ir refiriendo. Diría mejor que del coleccionista en singular, de los coleccionistas en plural, porque si hay algo que caracteriza al fenómeno del coleccionismo, es precisamente lo que tiene de intensamente personal y, por lo tanto, de plural. Es la tensión entre una serie de rasgos comunes compartidos y una clara diversidad de objetivos, lo que puede entenderse con una frase del historiador Henri Fosillón que contestaba así a la pregunta de si podría considerarse creativa la actividad del coleccionista. Fosillón decía, cito, que una colección es, decía, el logro del coleccionista reside en crear a partir del genio de otros un néctar que le pertenece solo a él mismo. Fin de la cita. Bueno, como en el caso de los Vogel, pues, toda colección de arte tiene que estar marcada por una línea, por un programa, o si se quiere, por un gusto, que a su vez nos devuelve, como en una imagen especular, la personalidad del coleccionista, es decir, la colección como autorretrato, como decía antes. Vamos a hablar un poco de la conceptualización, entonces, de esa figura del coleccionista. Ya decía al principio que sabemos poco, comparativamente, de los coleccionistas de arte, desde luego, mucho menos que de los artistas, mucho menos también que de los galeristas. En muchos casos aparecen en la literatura como personajes marginales en el panorama artístico, egoístamente centrados en la creación de un patrimonio propio, es decir, con un fin individual, sin tener en cuenta que el coleccionismo tiene también un significado, como decía antes, colectivo, público, que los hace centrales, por ejemplo, como apoyo a la creación artística, cuando se centran en el campo del arte contemporáneo, o como apoyo a la formación de la sensibilidad estética de un país, cuando las colecciones adquieren, finalmente, un estatus público. No es de extrañar que un prestigioso historiador de arte de Harvard, Paul Sacks, Paul J. Sacks, transmitiera a sus estudiantes más acaudalados, los más ricos, la idea de que el buen coleccionismo de arte era un deber moral para ellos, pensando en lo que eso podía significar para los museos americanos y, por lo tanto, para la formación del gusto en su país. Bueno, como en el caso de los Vogel, cuando analizamos las biografías de los verdaderos coleccionistas, digo verdaderos a diferencia de aquellos que simplemente acumulan piezas sin tornizón o que simplemente invierten, cuando analizamos las biografías de los verdaderos coleccionistas, encontramos personas con una determinación y con una sensibilidad extraordinaria, capaz de apreciar la belleza o determinado tipo de belleza allí donde esté y capaz de luchar con tesón por poseerla, a veces por encima de cualquier otra consideración. Muchos coleccionistas, incluso los que han tenido ocupaciones teóricamente más importantes, como J.P. Morgan, el famoso J.P. Morgan, en la llamada Edad de Oro del coleccionismo americano, dedican una parte muy importante de sus vidas a la tarea entre placentera y compulsiva, entre exquisita y neurótica, de perseguir determinadas piezas de arte por un mercado que tiene unos límites a veces muy inciertos, a veces es complicado decir lo que es legal y lo que no es legal, dónde se busca y dónde no se busca. El mercado, digamos, del arte para el coleccionista tiene dos límites en muchos casos, como digo, inciertos, pero el objetivo es muy cierto. El objetivo es el de crear un conjunto de objetos que acabe por representarles, que acabe por hablar al mundo, bien en vida o bien muchos años después de su muerte, sobre lo que han sido, sobre su propia identidad, como ocurre, por ejemplo, con la Morgan Library en Nueva York, que es quizá el mejor retrato de J.P. Morgan como coleccionista. Podemos entender el coleccionismo de arte como una pasión emparentada con la idea de posesión y de hecho son muchas las referencias al plano erótico en la bibliografía existente sobre el tema, pero también podemos entender el coleccionismo, como insinúa Focillón, como un medio de expresión, como una declaración sobre la identidad del coleccionista. Fíjense aquí, por ejemplo, hasta qué punto la manera de colocar las colecciones nos hablan de personalidades completamente distintas. Arriba vemos la casa de la residencia de Caluste Gulbekian, este coleccionista armenio que después donó su colección, bueno, estableció, digamos, su colección en Lisboa con el famoso Museo Gulbekian. Ya ven que es una colección absolutamente clásica, muy exquisita, y la de abajo de Pekigüenheim, ya en el Palacio Venier de Ileón y donde ahora está la colección visitable, bueno, pues nos muestra una personalidad muy diferente, también muy exquisita, pero mucho más heterodoxa, mucho más moderna, mucho más abierta a diferentes maneras de entender la belleza, etcétera, etcétera. son claramente autorretratos, como digo, de cada uno de los personajes que hay detrás. Entonces, la colección puede entenderse como un medio de expresión, como una declaración, como digo, sobre la identidad del coleccionista que se revela a través de sus gustos, de sus elecciones, de sus decisiones, de su forma de presentar las piezas como un conjunto armónico. Una colección, de alguna manera, es una manera de representar el mundo, ¿no? Es en ese sentido en el que, como decía, hablamos de autorretrato. Antes de detenernos a ver diferentes aproximaciones al coleccionismo, diferentes perfiles, diferentes significados, como he dicho antes, vamos a dar unas breves, brevísimas notas históricas para entender mejor el fenómeno del coleccionismo. El coleccionismo en general, y no se asusten porque no voy a hacer toda la historia completa, aunque empiece por el principio, el coleccionismo en general es tan antiguo como el hombre. Esto es como eso de voy a ser breve, ya dijeron los griegos, no, no voy a hacer eso, no se preocupen. El coleccionismo en general es tan antiguo como el hombre, es decir, ya se sabe que hay ajuares, funerarios, rituales, botines de guerra, muy pronto en la historia de la humanidad. Pero para hablar propiamente del coleccionismo de arte, hay que esperar realmente a la edad moderna, al renacimiento, al barroco, porque nace entonces una relación entre el objeto artístico y el poseedor, que era una relación inédita en épocas anteriores, en esas épocas en las que todavía al arte se le daba una función, un valor, digamos, funcional, en la mayoría de los casos religioso o mágico. Es en la edad moderna cuando comienza el coleccionismo tal como lo entendemos, distinguiéndose, por un lado, de la idea de mecenazgo, por el que un personaje poderoso protegía a un artista y, por lo tanto, de alguna manera lo poseía, tenía a todos, todo un artista a su disposición, y, por otro lado, distinguiéndose también de la idea de patrocinio, por el que un personaje poderoso también puede hacer posible la producción de una obra asumiendo su coste, pero al mismo tiempo también, de alguna forma, definiendo lo que tenían que ser sus características. Distinguiéndose de esas dos posibilidades, de la de patrocinio y de la de mecenazgo, se plantea ahora una nueva forma de posesión de obra de arte que es mucho más directa y también mucho más libre. Ya no se trata tanto de poseer al artista ni tampoco se trata de limitarle, poniéndole determinadas condiciones para que haga la obra de una manera o de otra. Ahora se trata de adquirir o de conservar piezas que el artista ya ha creado antes de forma libre y se trata de adquirirlas y poseerlas y esto es importante sobre todo para su goce estético. Sobre todo para su goce estético. Puede ser también, claro está, un medio para lanzar un mensaje de poder, un mensaje de riqueza, pero hablan sobre todo fundamentalmente este tipo de coleccionismo moderno habla sobre todo de una pasión por rodearse de belleza, de lo que cada coleccionista entiende por belleza. Seguro que lo que entendían los Vogel por belleza no era lo mismo que lo que entendía Caluste Gulbeckian o que lo que entendía Peggy Guggenheim. A veces la pulsión del coleccionista va detrás de una pieza por lo que tiene de excepcional, de diferente a todas las demás. Otras veces por el contrario lo que busca es la necesidad de encajar con el conjunto que ya tiene, la serie. En todo caso estas dos posibilidades cabían ya en lo que se llamaban cámaras de maravillas, Wunderkammer, renacentistas o en las primeras colecciones de escultura y de pintura del barroco. Comienzan a registrarse en esa época, en el renacimiento, en el barroco, en lo que hemos llamado edad moderna, comienzan a registrarse comportamientos y actitudes que empezaban a anticipar ya a los del coleccionista contemporáneo. Me refiero a la necesidad de poseer y de contemplar asiduamente una obra, es decir, tenerla cerca para poderla mirar. O también, bueno, pues a la pugna entre reyes, entre personajes con un alto poder adquisitivo, la pugna por conseguir determinadas piezas, porque el mundo del coleccionismo era entonces un pañuelo y yo creo que lo sigue siendo ahora. Había unas determinadas piezas por las que luchaban los grandes coleccionistas. Empieza a verse entonces también el traslado de piezas artísticas de un confín a otro de Europa, pues siguiendo las ansias posesivas de determinados compradores, pues esos reyes como Felipe II, como Felipe IV, como Carlos I de Inglaterra, entre otros muchos, mostraron ya muchos de esos síntomas de lo que hemos llamado neurosis del coleccionismo. Comportamientos, actitudes que confirman que debemos entender el coleccionismo como un fenómeno de relación entre poseedor y objeto poseído, que solo podía darse en el mundo moderno y especialmente, como veremos en el contemporáneo, por ser entonces cuando se tiene verdadera conciencia del hombre como individuo y del arte como vehículo de placer estético. Ya entonces, en el marco del Renacimiento y del Barroco, reyes, nobles, papas, crean y acrecentan cuidadosamente colecciones que posteriormente vienen a formar el núcleo inicial de lo que actualmente son museos, los grandes museos estatales de Europa, fundados a la sombra de la ilustración y de su objetivo democratizador de la cultura. Pero frente a aquel coleccionismo que identificamos con el antiguo régimen, todo lo que acabamos de decir, ahora nos vamos a centrar en otro tipo de coleccionismo, que es el que me interesa verdaderamente. Es el coleccionismo que se desarrolló ya en plena época contemporánea y que afectó sobre todo a una serie de individuos marcados por una rara sensibilidad hacia la belleza, pero también por un indisimulado instinto de aventura. Ahora vamos a hablar de todos ellos, de Frick, de Louisine Havemeyer, de los Vogel, tienen a la derecha, del Dr. Barnes, de Peggy Guggenheim o bueno, ahí vuelve a aparecer J.P. Morgan. Este nuevo coleccionismo esencialmente privado y en la mayoría de los casos burgués, tiene que ponerse en relación con la aparición de unas condiciones económicas, sociales, culturales inseparables de la edad contemporánea. Desde el siglo XVIII y al amparo de los salones parisinos, de esas primeras exposiciones públicas que empiezan a producirse en París, había empezado a producirse una verdadera revolución en la recepción y en la evolución, por lo tanto, también de la obra de arte. Aparece un nuevo público para los salones, ya ven ahí cómo se agolpa en esa caricatura de Dommier que habla de un día en el salón, un día dice en el que no se paga 25 grados de calor, todo el mundo apretado, todo el mundo sudando en esas salas de los salones a los que todo el mundo acudía con muchísima avidez de ver arte. Al amparo de los salones, como digo, nace el público, nace un público indiscriminado o comparativamente mucho mayor que el de épocas anteriores, se inaugura el mercado artístico, con él la crítica de arte y, por supuesto, aparece el coleccionismo moderno, inseparable también, claro, del ascenso del capitalismo. Como antes había ocurrido con las preferencias de los monarcas a los que los nuevos coleccionistas acabarán por suceder, incluso como creadores de museos, especialmente en el campo americano, pero no solamente allí, en la edad contemporánea las decisiones de estos coleccionistas privados empezarán a decidir la fortuna crítica de los artistas, incluso determinando la posibilidad misma de que esos artistas lleguen a desarrollar su obra, como ocurre, por ejemplo, con el caso de Peggy Guggenheim y Pollock, ¿no? La protección de Peggy Guggenheim fue crucial para que Pollock pudiera no solo vender su obra, sino incluso producirla, hacerla. No solamente influyen estos nuevos coleccionistas en los artistas del presente, sino que también pueden modificar el pasado, otorgando a artistas de siglos atrás, hasta entonces, oscuros o desatendidos, un nuevo prestigio mediante su atención o mediante sus eventuales adquisiciones, consiguiendo introducir en la nómina, digamos, de los excelsos, bueno, pues artistas de los que antes pues nadie se había preocupado. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la escuela española en general, cuando empiezan a interesarse por ella pues coleccionistas internacionales como Archer Milton Huntington, ¿no?, el fundador de la Hispanic Society en Nueva York, o como, bueno, pues coleccionistas como los Havemeyer que introducen en el coleccionismo americano y en el internacional en general, bueno, pues a la figura del greco que ya estaba empezando a ser reivindicada también en España pues por el núcleo de los modernistas, con Roussignol, etcétera, etcétera, ¿no? Artistas que habían sido siempre considerados como una especie de extravagancia porque no entraban en el canon, de repente resulta que precisamente esa especie de extravagancia es la que los hace atractivos en ese marco de la modernidad y empiezan a ser coleccionados y no solo coleccionados sino reivindicados como grandes artistas. Quizá por eso reconociendo esa capacidad de incidencia que tienen los coleccionistas en el relato que conforma la historia del arte, quizá por eso la propia disciplina de la historia del arte ahora está empezando a prestarle una mayor atención en los últimos, diría que en los últimos 10, 20 años. De todo lo que hemos dicho se desprende, como dice Cristóf Pomián, que los valores del coleccionismo se sitúan entre lo visible y lo invisible, es decir, entre el atractivo poderoso de la pieza y todo lo demás que hay alrededor, prestigio, poder, autoafirmación personal, necesidad de buscar una identidad propia, etcétera, etcétera. Aunque el primer señuelo sea generalmente el estético, es evidente que los objetos que atesora un coleccionista tienen para él significados que van mucho más allá de lo tangible. Desde el mismo momento en el que entra en una colección, la pieza se convierte en algo más que una obra de arte. La sola elección del coleccionista la transforma, la descontextualiza y quizá la eleva, pero a su vez la pieza también transforma al coleccionista, modifica su imagen ante el mundo. Colección y coleccionista se influyen, se crean o se recrean mutuamente, y a eso se referían las palabras de Focillón que decía antes. Con el objeto coleccionado, como decía, se adquieren muchas otras cosas. Un caso muy claro. Fíjense, además del prestigio personal, del aumento patrimonial o del goce estético, alguien como Henry Clay Frick, cuya agitada trayectoria personal le permitió pasar en pocos años de una vida modestísima a las cimas del capitalismo americano a principios del siglo XX, pasando incluso por sobrevivir un atentado anarquista en su despacho, ya saben que fue, bueno, era de esa famosa generación de los Robert Barons, de los capitalistas salvajes de principios del siglo XX. Todas esas, digamos, vicisitudes que pasó en su vida, que fue una vida durísima, parecen de repente disiparse en una imagen de serenidad absoluta que es la que uno tiene cuando va a la Frick Collection en Nueva York, cuando uno entra en ese museo creado por Henry Clay Frick, en donde no se trata tanto de hacer la operación que haría un nuevo rico, de comprarse una nueva imagen, se trata de adquirir, como digo, serenidad, tranquilidad, de rodearse de algo que nunca había tenido a lo largo de su vida, que no era tanto la riqueza, sino era sobre todo esa sensación de estabilidad. La colección, de hecho, fue, en su caso, una colección que tuvo en cierto sentido un poder, digamos, curativo, que le ayudó a superar pérdidas familiares muy importantes, en su caso, una hija que murió muy pequeña, etcétera, etcétera. Les he puesto esa foto del cuadro de Sir Gerald Nelly, porque, como ven, tiene detrás un Velázquez y un Greco, porque Frick fue también uno de los coleccionistas en Nueva York que más sensible fue a la, digamos, reivindicación de la escuela española muy tempranamente en el coleccionismo americano. De hecho, en buena medida guiado por los Habemeyer y por Huntington. Como Frick, muchos otros coleccionistas han superado pérdidas familiares, por ejemplo, a través de la colección de un conjunto artístico que ha transformado su vida. Me refiero, por ejemplo, al caso de Duncan Phillips, cuyo museo en Washington, la famosa Phillips Collection, que inicialmente se instaló en la propia casa de los Phillips en Embassy Road, se considera realmente el primer museo de arte moderno establecido en América. Vio sus puertas al público, aunque fuera solamente un par de días a la semana, antes de que las abriera el MoMA. Y, por lo tanto, ellos siempre proclaman, digamos, que fueron el primer museo de arte moderno de Estados Unidos. Bueno, ese dato convertiría a Phillips en un avanzado promotor de la modernidad, pero la verdad es que no siempre fue así. A comienzos del siglo XX, Phillips formaba parte de esa élite americana que tenía un gusto muy conservador, muy victoriano, que de hecho se sintió absolutamente ultrajado por un cuadro que hemos visto en la sesión anterior, por el desnudo bajando la escalera de Marcel Duchamp en el Armory Show en el año 13. Le pareció que eso era absolutamente ofensivo para el buen gusto. Publicó muchísimos artículos en contra de lo que significaba ese Armory Show que había sido la gran apertura de las vanguardias al público americano y eso de hecho le llevó a empezar a interesarse por lo que estaba ocurriendo en el arte americano de la época. Empezó a pensar que el arte americano tenía que reaccionar contra todo aquello, pero a medida que fue estudiando el arte moderno americano fue, como si dijéramos, rindiéndose a él hasta convertirse en uno de sus máximos defensores. Tanto que, bueno, pues en la actualidad la Phillips Collection es uno de los lugares donde mejor puede verse la evolución de todo el arte americano al menos de la primera mitad del siglo XX y, bueno, pues se ha convertido en uno de los lugares esenciales para, por ejemplo, para encontrarse con la obra de Rosco que hizo esa habitación muy en consonancia con el propio Phillips, los dos, para que pudiera verse la obra en las, digamos, en las condiciones óptimas para su contemplación. Con Phillips compitió muchas veces, porque ya les digo que el mundo del coleccionismo es muy pequeño y muchas veces las mismas piezas son codiciadas por dos o tres o más coleccionistas, con Phillips compitió muchas veces otro personaje absolutamente, diría que literario, novelero, el doctor Barnes. El doctor Barnes, para que se hagan ustedes una idea de cómo era el personaje, el título de su biografía más famosa se llama El diablo y el doctor Barnes. El doctor Barnes era un personaje hecho a sí mismo en Filadelfia a comienzos de siglo, procedía de una familia, como digo, muy modesta, pero como era extremadamente inteligente consiguió formarse muy bien a través de becas, etcétera, hizo una carrera de medicina muy brillante que le permitió después marchar a Alemania y hacer un descubrimiento que enseguida patentó, que fueron unas gotitas que se llamaban argirol que se ponían en el ojo del recién nacido para evitar infecciones que le hizo instantáneamente multimillonario. Él había visto desde siempre que una de las cosas que hacían los ricos de Filadelfia era comprar obras de arte y era una de las cosas que por supuesto le pareció que era importante hacer, pero él no quería hacerlo igual, quería hacer una colección que fuera muy personal y empezó haciendo una colección guiado por uno de sus compañeros del instituto, de la high school, que era un pintor de un grupo neoyorquino que se llamaba la Ashkan School, la escuela del cubo de basura, Glackens, que le ayudó a entender que lo que había que comprar para de verdad ser moderno era impresionismo, postimpresionismo, etcétera, etcétera. Cuando él quiso hacer su gran presentación en Filadelfia como gran coleccionista de arte en la Academia de Filadelfia, presentó esas cosas y la Sociedad de Filadelfia le recibió con un portazo brutal, absoluto. Les pareció que eso no era propio de una colección como Dios manda, que eso eran un tipo de pintura demasiado poco respetuosa con los cánones artísticos tradicionales, con lo cual él se sintió absolutamente rechazado por segunda vez por la Sociedad de Filadelfia y decidió utilizar su colección como una manera de, digamos, como una herramienta de integración social para los desfavorecidos en Filadelfia. Hizo un museo que no cumple ninguna de las reglas de los museos tradicionales, no hay ni una sola cartela ni una sola cartela que identifique una pieza, no importa quién es el autor, ni en qué año se hizo, ni en qué técnica tiene, lo único que importa es lo que nos puede enseñar esa pieza a desarrollar nuestra sensibilidad, a apreciar determinadas formas en conexión con otras, a hacernos mejores intelectualmente, etcétera, etcétera. De tal manera que el museo solo se abría, el museo no era tal, realmente era una escuela que tenía un patrimonio artístico muy importante y solo se abría a los colectivos, digamos, como dicen ellos, African American, a los colectivos más desfavorecidos de la Sociedad de Filadelfia para que pudieran progresar intelectualmente, siguiendo las teorías, por ejemplo, de John Dewey, Art as Experience, etcétera. De tal manera que, como ven, todo está colgado, digamos, de una manera peculiar, todavía más en las salas altas, donde se mezcla absolutamente por cuestiones más de afinidad formal que por ningún otro criterio, pintura de artistas muy reconocibles, como pueden ver ahí, Picasso, Modigliani, etcétera, con arte tribal o incluso también con objetos de artesanía, pues con cerraduras o con cualquier otra fórmula que implique un cierto grado de creación. Se trataba básicamente de hacer que la gente abriera los ojos, mirara, observara, sacara conclusiones propias. El coleccionismo, por lo tanto, como un arma de integración social, el arte como algo que tendría que servir a igualar intelectualmente las diferencias, digamos, a paliar las diferencias sociales. Algo más tarde y con una situación social bastante diferente, otra coleccionista, Dominique de Menil, hace una colección en Houston con una misión relativamente paralela a esta. Dominique de Menil procede de las élites sociales francesas, pero se establece en Houston con su marido durante la Segunda Guerra Mundial huyendo de la persecución nazi y sobre todo de la persecución de los franceses colaboracionistas. El marido había estado luchando contra los colaboracionistas. Entonces, los dos se establecen en Houston con una posición muy elevada y cuando llegan a Houston, descubren algo, a Houston, Texas, descubren algo que les horroriza, que es la segregación racial, que se vive con toda naturalidad en el sur de Estados Unidos en los años 40. Deciden empezar a hacer con todo el potencial económico que tenían, bueno, pues todo lo que estuviera en sus manos para cambiar una situación que era muy estable en la sociedad tejana. Empiezan por asustar a todos los miembros de la alta sociedad tejana con una casa, con una vivienda absolutamente moderna en una sola planta de líneas todas paralelas y perpendiculares y tal, rompiendo absolutamente con la idea tradicional del tejado a dos aguas y prosiguen haciendo una colección de arte que rompe completamente con los estándares de las colecciones tradicionales, pero sobre todo que intentan llevar la historia del arte también a todas las capas de la sociedad, incluso aquellas que han estado siempre lejanas a la cultura, como abriendo, por ejemplo, exposiciones de arte en barrios absolutamente marginales, contando, además, con el asesoramiento de grandes gurús del arte contemporáneo, como por ejemplo Clement Greenberg, o llevando, por ejemplo, a Houston artistas, ya estamos hablando de los años 60, por ejemplo, como Andy Warhol, para que también hagan programas con ellos de apertura a todo tipo de capas sociales y al mismo tiempo haciendo esa integración visible en su propia colección. Igual que Barnes había mezclado formas artísticas muy diversas, ellos también en su colección mezclarán arte tribal, mal llamado arte primitivo, arte europeo, todo tipo de fórmulas artísticas. Una de sus características fundamentales es la idea de ecumenismo en un sentido religioso, la idea de unir todas las religiones en algo que tendría que ser una fe común, que es el anhelo de trascendencia, para eso crearon la famosa Rosco Chapel, tienen ustedes aquí solamente la vista de la entrada, ese espacio en el que los cuadros de Rosco tendrían que invitar a una elevación espiritual más allá de cualquier etiqueta concreta de determinadas fórmulas religiosas. También delante tienen el famoso Broken Obelisk, el obelisco roto de Barnett Newman, que ellos intentaron legar a la ciudad de Houston como homenaje a Martin Luther King, la ciudad de Houston no lo quiso admitir y se lo quedaron ellos y lo colocaron en los terrenos de su propia fundación. Para ellos la figura de Martin Luther King era, por supuesto, una figura clave, una referencia de toda esa misión que ellos querían hacer. Al final de su vida, bueno, pues, hicieron ese museo que tienen ustedes ahí arriba, detrás de Dominique Llamayor, un edificio maravilloso de Renzo Piano, parecido en algunos sentidos al museo que a lo mejor han visitado ustedes de la colección Bayler, en Basilea, tiene una estructura hasta cierto punto similar. En todo caso, de lo que se trataba era de utilizar la colección con un sentido social. No se trata solamente de un goce estético, que también, por supuesto, existe ese goce estético individual, por supuesto, y además a mucha honra, claro que los coleccionistas disfrutan de sus colecciones, estaría bueno, pero además de eso, de lo que se trata es de compartirlas y de hacer que sirvan para algo más, de hacer que sirvan para algo más. Entre los coleccionistas también más interesantes en ese sentido, yo diría que podemos destacar a Louisine Havemeyer, Louisine Havemeyer que, bueno, no solamente nos interesa desde el punto de vista español por haber sido una de las coleccionistas pioneras del arte del greco o del arte de Goya, sino que también, bueno, Louisine fue un personaje pionero en muchos sentidos, en muchos sentidos de su vida. Louisine, de hecho, llegó al arte español a través de la pintura del realismo y del impresionismo francés, tal como le indicó una pintora que fue un poco la madrina de la tarea coleccionista de Louisine Havemeyer que es Mary Cassatt. Mary Cassatt a veces no fue la mejor asesora, de hecho, muchas veces las cosas que coleccionó Louisine después resultaron ser, por ejemplo, algún Goya después ha resultado no ser tan claramente Goya, pero sí era la más entusiasta, digamos, y sí que fue la que, de alguna forma, después de haber vivido ella misma en Sevilla, etc., les indicó, bueno, pues el potencial, digamos, de originalidad que tenía la pintura española respecto a lo que era el canon francés, italiano, etc., y bueno, a través de Manet, a través de los impresionistas en los que podemos encuadrar a la propia Mary Cassatt, Louisine Havemeyer se interesa no solo por lo español, como ven aquí en este cuadro de Manet, sino también, sobre todo, por la pintura española. Hemos hablado antes del greco, pero hay un artista en concreto que le entusiasma, que es Goya, y le entusiasma no solo por su libertad como artista, sino también por su defensa de las libertades sociales, individuales, por lo que tiene de actitud la figura de Goya. Louisine Havemeyer había sido ella misma una gran defensora de las libertades en su país, por eso, nunca fue tampoco muy bien admitida en la clase social más elevada económicamente de Nueva York, a la que sin duda pertenecía, pero en el fondo ella daba siempre un paso atrás por ese deseo, digamos, de buscar otros objetivos para su vida. Louisine Havemeyer fue una gran luchadora por la igualdad de derechos para las mujeres, fue lo que entonces se llamaba una sufragiette, y como tal, por supuesto, fue llevada a la cárcel, ahí la ven, ustedes como la saludan con mucha pleitesía, bueno, pues el alcaide de la cárcel, de Siracusa, en todo caso, ella en ningún caso quiso dejar de ir a la cárcel por ser Louisine Havemeyer, fue como todos los demás y le ocurrió igual que en su coleccionismo, pudo equivocarse, pudo estar a veces en situaciones, digamos, difíciles, pero le parecía que el camino era la respuesta, lo interesante era la aventura, podía uno al final haberse equivocado, pero en todo caso había gozado durante la aventura, esa era la idea, la idea era precisamente reivindicar a esos artistas que no estaban tan reivindicados por lo que tenían de, digamos, de similar a su propia visión, por lo que tenían también de aventureros, como lo había sido ella misma, por lo que tenían de defensores de las libertades, ¿no? Una generación más adelante, otra, socialite, otra, digamos, socialite, iba a decir, otra, personaje de la alta sociedad de alguna forma desplazada, ¿no? Como Peggy Guggenheim, bueno, pues se traslada a París, la ciudad donde Louisine Habermeyer, donde su amigo Henry Flick, donde los más jóvenes Duncan Phillips o Barnes habían viajado tantas veces para comprar obras de arte, porque la cosa iba así, los americanos llegaban a París, compraban y se traían las piezas a Estados Unidos, ¿no? Pero, a diferencia de ellos, Peggy se queda, Peggy se queda, llega para formar parte de un ambiente artístico bohemio, fundamental bohemio. Ella procede de una familia neoyorquina en la que todo estaba decidido de antemano y después de una infancia que ella siempre recuerda como muy nublada, muy triste por la muerte de su padre en el Titanic, pues acabó por encontrar una especie de luz, ¿no? en ese coleccionismo de arte y en esa relación con los artistas que de alguna forma le servía para liberarse de todos esos corsés que suponía su entorno familiar, como digo, tan previsible. A ella le entusiasmaba todo lo que tenía de imprevisible, el mundo de los artistas contemporáneos, el mundo de la bohemia, el mundo de las vanguardias, ¿no? La actividad coleccionista en su caso supone entonces, pues eso, una liberación de una serie de reglas establecidas y quizás más que en ningún otro caso en la colección de Peggy podemos ver la huella de sus intensas vivencias personales. Si el devenir artístico marca de alguna forma la colección de Peggy, ¿no? Podemos ver cómo, bueno, pues el surrealismo con el que ella convive pues a través de su relación, por ejemplo, con Max Ernst tiene un peso en su colección. Es decir, el devenir artístico forma la colección de Peggy, pero también podemos decir que la propia Peggy acaba por incidir, por influir en el devenir artístico, como hemos dicho antes, por ejemplo, a través de su conexión con artistas como Jackson Pollock o mediante la actividad muy relacionada con esa conexión con Pollock de su galería Art of the Century durante los años de la Segunda Guerra Mundial en París, perdón, en Nueva York, a donde llega con toda una serie de artistas desde París y donde, bueno, pues se convierten como en una especie de fertilizador del ambiente neoyorquino de la época. Hay quien dice muchas veces muy maliciosamente que, bueno, que el brillantísimo programa de exposiciones que tiene la galería Art of the Century en Nueva York, que en el fondo, claro, no tiene ningún mérito porque los artistas, los, perdón, los asesores de Peggy Guggenheim eran, por ejemplo, Marcel Duchamp o André Breton y que, claro, así cualquiera. Vale, pero es que a lo mejor el talento de Peggy era también saber coleccionar a esas personas que tenía a su alrededor, saber coleccionar no solamente las obras de arte sino las personalidades que iban a formar parte de su propio entorno. También en ese sentido diría que tanto la galería como la propia vida como la colección pues tienen muchísimo de esa forma de expresión de una personalidad concreta. Los Vogel, Frick, Phillips, Morgan, Barnes, Dominique de Benil, Peggy Guggenheim, Luis Inhaber Mayer todos hicieron de su colección un objetivo vital. Las vidas de todos ellos como decía antes se vieron transformadas por la actividad coleccionista a la que dedicaron una parte importantísima de su energía y de su disponibilidad económica fuese grande, pequeña o mediana. Todos proyectaron en sus colecciones su personalidad más conservadora, más arriesgada, más culta, más intuitiva. Todos, en todos ellos y quizá porque en Estados Unidos no es tan claro como en Europa el destino hereditario de las colecciones, quizá también porque los estímulos fiscales resultan cruciales para ellos, casi todos pensaron al final en un disfrute público para sus colecciones ya en vida como decía o después de su muerte. en realidad ese sentido cada vez más público de las colecciones ligado a la necesidad de documentarlas, de exponerlas, de conservarlas adecuadamente, es decir, de, digamos, de musealizarlas, ha aumentado considerablemente en la segunda mitad del siglo XX y puede decirse que es seguramente uno de los rasgos, uno de los cambios, digamos, más importantes que se han producido en este ámbito junto con los, por supuesto, obvios cambios de gusto, ¿no?, hacia lo más contemporáneo, hacia, bueno, pues hacia una apertura, digamos, a un marco geográfico cada vez más amplio, etcétera. De todo eso, de todo eso es un buen ejemplo la colección Thyssen, que están ustedes muy familiarizados con ella estos días, que quizá es una de las colecciones pues más importantes reunidas en la Europa del siglo XX, reunida además fundamentalmente por dos generaciones, por solo dos generaciones, ¿no?, aunque con el importante antecedente del abuelo, del abuelo August Thyssen, que, bueno, pues empezó por coleccionar piezas de August Rodin, del escultor Rodin, con el que ya tuvo una correspondencia muy interesante y una cierta relación, ¿no? La colección de los Thyssen que empieza con ese pequeño antecedente del abuelo August Thyssen atraviesa realmente todo el siglo XX europeo con todo lo que eso significa de guerras mundiales, de crisis sociales, de crisis de todo tipo, ¿no? La fortuna familiar, como ya saben, estaba basada en la industria siderúrgica, en la que forma la base, digamos, del imperio económico de los Thyssen. El tercer hijo de August Thyssen, que sería el primer varón Thyssen, ya había iniciado lo que entonces era una pequeña colección de arte a la muerte de su padre. Este primer varón, Heinrich Thyssen, se instaló en Hungría donde contrajo matrimonio en el año 5 con Margarit de Bornemisa, casón, con lo cual, pues él enseguida toma el título de varón. Se establecen en un lugar llamado, en un castillo, la residencia familiar de su esposa, llamado Schloss Rothkons, que es un nombre que después tendría mucha importancia para la colección porque acabaría la colección por pertenecer a una fundación con ese nombre, la fundación Schloss Rothkons. Bueno, este primer varón Thyssen se instala en el Schloss Rothkons hasta que en el año 19, en Hungría, hasta que en el año 19 tiene que abandonar Hungría por la revolución de Belakun. En esas circunstancias se instala en Holanda. Allí es donde nace el segundo varón, Hans Heinrich, el que fue, digamos, el más conocido para los españoles, el que hizo primero el contrato de alquiler de la colección y después el contrato de venta de la colección que ahora podemos ver aquí en España. Y, bueno, pues este primer varón, el padre, para distinguirlo del abuelo y después de nuestro Hans Heinrich, este primer varón fue un personaje de una biografía siempre muy discreta, a diferencia de su hermano Fritz, que había tenido una biografía más o menos rocambolesca y que tenía unas relaciones tormentosas con el régimen nazi, Heinrich fue siempre discretísimo y fue siempre muy consciente de hasta qué punto era importante para un buen coleccionista tener un perfil bajo, si quería conseguir buenos precios, si quería conseguir buenas piezas en un mercado artístico que, además, en esos años justo antes del crack del 29 pues estaban produciendo muchas reestructuraciones de muchas colecciones, muchas estaban deshaciendo, algunas simplemente estaban, digamos, cambiando de orientación. En esos años de antes del 29 asesorado en algunos casos por personajes que le, digamos, le hicieron desestimar completamente el arte contemporáneo, este primer varón adquiriría algunas piezas que después se convirtieron en un listón muy alto para toda la trayectoria posterior de la colección. Por ejemplo, el famoso joven caballero ante un paisaje de Carpaccio, por ejemplo, la Giovanna Tornabuoni que, por cierto, venía de la colección JP Morgan o, por ejemplo, este Enrique VIII que venía de la colección Spencer, del conde Spencer, es decir, del padre de la IDD para que todos sepamos de qué Spencer estamos hablando. Bueno, pues, dado el volumen y la importancia que empezó a ir adquiriendo la colección en esos años, llegó un momento en el que se hacía necesario un lugar especial para tenerla, un lugar especial donde se pudiera conservar, se pudiera estudiar, se pudiera contemplar también. Y a eso es a lo que responde la adquisición de Villa Favorita en Lugano que fue, bueno, es un palacio terminado en 1687 y que había pertenecido históricamente a Federico Leopoldo de Prusia. Allí se construye una galería como pueden ver ustedes en la imagen de abajo, se construye una galería con unos estándares, ya lo ven, de verdadero museo y ahí es donde la galería, es donde la colección empezó a, digamos, a abrirse al público. Lo que ocurre es que esa duró muy poco tiempo porque enseguida estalla la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, bueno, hace que toda la familia se encierre en Villa Favorita con las obras de arte y, de hecho, solamente dos años después de acabar la guerra muere el primer varón en el año 47. A la muerte del primer varón la colección se divide entre los hijos, solo hay uno de los hijos que realmente tuviera interés por seguir coleccionando y, de hecho, es al que se le otorga, digamos, el título nobiliario del varón Thyssen que es el menor de los hijos que es efectivamente Hans Heinrich. Hans Heinrich Thyssen tenía entonces 26 años, no en esta foto sino en el momento en el que muere el padre en el año 47 y, bueno, pues de repente resultó que todo estaba decidido para él. Él ha declarado muchas veces que, a diferencia de otros coleccionistas, no tuvo una gran pasión por el arte desde niño, sino que esa pasión se desarrolló precisamente en esos años de la Guerra Mundial en la que tuvieron que estar encerrados conviviendo con los cuadros durante Villa Favorita pues eso, por un espacio de tiempo prolongado. Entonces, el varón segundo, nuestro Hans Heinrich tuvo que dedicar una parte muy importante de su primera época como coleccionista a recomponer lo que había sido la colección del padre que se había dispersado entre los hermanos. De hecho, se pasa diez años enteros antes de comprar ninguna pieza que no hubiera pertenecido antes a la colección de su padre. La primera etapa es fundamentalmente de reunificación de esa colección. El primer cuadro que compra fuera de la colección de su padre es este de Francesco del Cosa, pero un momento después de ya dar ese paso de comprar algo, de sentirse, digamos, seguro por sí mismo como coleccionista y salir del terreno de su padre, decide dar un paso más y adentrarse en ese terreno que había estado de alguna manera vedado para su padre que era el del arte contemporáneo. Y empieza sobre todo interesándose por algo que tenía un significado muy profundo para él que era el expresionismo alemán. Empieza a interesarse por eso que el régimen nazi había considerado arte degenerado en Tartete Kunst. Y empieza comprando durante mucho tiempo empieza a comprar piezas de Kirchner como tienen aquí, de Pechstein, de Heckel, de Smith-Rotlouf, de muchos otros artistas con los que de alguna forma él piensa que tiene un deber moral como coleccionista. Se trata como de restaurar ese prestigio de estos artistas que se habían visto de alguna forma desfenestrados por el régimen nazi. De tal manera que a partir del año 61 comprar expresionismo alemán se convierte en una especie de leitmotiv muy importante para la colección Thyssen. Pero no solamente, como pueden ver, también empieza a entrar en la colección arte del siglo XIX francés, arte de los realistas, arte de los impresionistas. Sigue comprando, por supuesto, y esta es una de las piezas que de hecho habían formado parte de museos públicos alemanes y que habían sido después, digamos, se habían deshecho de ellas como arte degenerado, los museos públicos alemanes y se convierte aquí en una de las piezas clave de esa reivindicación porque expresa muy bien toda esa crispación de la Alemania del primer tercio del siglo XX, incluso de antes de la Primera Guerra Mundial. De tal manera que este segundo varón empieza a formar una colección con un sentido propio que cada vez se convierte en algo más poderoso como motor de su vida. En algún momento él mismo lo resumió así, dice, un año compré cien cuadros sin parar. Había días que visitaba tres países. Fíjense lo que significa comprar en un año cien cuadros, es un cuadro cada tres días o un poco más. Esa pulsión coleccionista que le lleva a ir de un país a otro para encontrar las piezas que busca, ha sido incluso retratada en varias semblanzas biográficas que se han hecho de él. Simón de Pugui, por ejemplo, explica la siguiente anécdota, cito, dice, pese a que tenía que cenar ese mismo día en la Embajada de Estados Unidos, se las compuso para ponerse en comunicación directa con la sala de subasta donde se vendía composición en gris y azul de Mondrian. De pronto se cortó la luz en la sala, en la Embajada, pero imperturbable, siguió pujando en plena oscuridad. Una vez vuelta la luz y cuando todos estaban a punto de servir el siguiente plato, el varón pudo anunciar la compra de una nueva concubina para su harén. Fin de la cita. Bueno, la colección del varón, ya saben, se fue ampliando progresivamente hasta que llegó un momento en el que, bueno, pues fueron entrando en ella los grandes movimientos artísticos del siglo XX, no solamente europeos, sino también americanos, como el expresionismo abstracto americano, con este Jackson Pollock marrón y plata. De hecho, el acento en el arte americano es algo que la hace especialmente diferente del resto de las colecciones europeas. De hecho, no solamente el arte del siglo XX americano, no solamente el arte del expresionismo abstracto o de Hopper, sino también incluso el arte del paisaje americano del XIX, que prácticamente inédito en ninguna otra colección europea, pues forma un, digamos, forma un núcleo importante en la colección Thyssen. Bueno, ya saben, ya saben ustedes la historia que sigue después, pues la colección llegó un momento en el que ya tampoco cabía en Villa Favorita, hubo una serie de exposiciones que llevaron la colección o determinadas elecciones de la colección por el mundo, hubo varios lugares que mostraron su interés por quedarse con la colección y finalmente ya saben que la colección está aquí y no hace falta que hablemos mucho más del asunto. De todos los coleccionistas que hemos visto, en fin, podríamos seguir hablando de muchos otros que han tenido un ojo infalible o que han tenido una trascendencia importantísima para las instituciones culturales de su país o para la trayectoria de determinados artistas, podríamos hablar de los Rothschild, de los Mellon, de Chesterdale, de John Quinn, de Freer, de los españoles, Cambeau, Lázaro Galdiano o de otros más pendientes de la vanguardia como Catherine Dreyer o como Albert Gallatin o los Arensberg o también como Jacques Doucet, por ejemplo, como André Breton o los más recientes, ¿no? Pues como Ludwig o Leopold, Bayeler, Sachi, Arnaud, en fin, todos los que ustedes ya saben, pero me gustaría cerrar esta charla hablando de un último coleccionista que ha roto también muchos prejuicios o muchas ideas fijas sobre lo que tendría que ser un coleccionista de arte o un coleccionista de arte entendido, digamos, a la tradicional. Me refiero al conde Panza di Biumo, ¿no? que vivió su actividad coleccionista realmente sobre todo como una intensa búsqueda personal, como una intensa búsqueda personal. Giuseppe Panza di Biumo pensaba que el arte tenía que hacer visible el espíritu de su época y de hecho de alguna forma él creía que su colección tenía que hacerse eco de eso. Hay una anécdota que él ha contado muchas veces que es, bueno, cuando él era muy pequeño además de ir a ver muchísimas exposiciones con su madre en Milán, etcétera, él era hijo de un industrial textil del norte de Italia, había ido de pequeño a un palacio que había comprado uno de sus tíos, un palacio del siglo, creo que XIII, en el que, bueno, pues se estaban empezando a restaurar unos frescos que habían estado durante muchísimo tiempo recubiertos de una gruesa capa de cal. Entonces, él le encantaba no solamente mirar sino incluso hacerlo él, ayudar a quitar con muchísimo cuidado esa capa de cal para poder ver lo que había debajo, lo que subyacía, esa imagen que, digamos, la grosera realidad no permitía ver. Ese es un poco el leitmotiv de toda la colección de Panza, hacer que resplandúes desplandezca, digamos, la luz, la verdad, lo trascendente, allí donde muchas veces no sospechamos que está. A mediados de los 50, recién casado, siendo un personaje, digamos, taciturno, que no encajaba bien en ese perfil de industrial de toda su familia, etcétera, etcétera, decide que quiere comprar arte, pero sabe que su disponibilidad económica, que no es enorme, de hecho, él era famoso entre los galeristas neoyorquinos por no comprar nunca una pieza por más de mil dólares, jamás, a mediados de los 50, como digo, decide coleccionar arte y decide que, claro, el arte italiano del Renacimiento, del Barroco, de cualquier otro momento del pasado, no estaba a su alcance, con lo cual, se pone a comprar arte esencialmente de su tiempo, arte de su tiempo que tiene unos precios que él puede pagar. Empieza por darse cuenta, además, de que, bueno, el primer cuadro que compra, por cierto, es un tapiz, un tapiz en el que encuentra que hay toda la desolación de la posguerra de la que él se siente absolutamente solidario. Entonces, se da cuenta muy pronto de que en el mundo de la segunda mitad del siglo XX es absurdo el localismo, es absurdo el nacionalismo, el arte es absolutamente universal en esa segunda mitad del siglo XX y decide comprar arte, primero, ya digo, un tapiz y después, sobre todo, empieza a comprar arte americano. Se lanza a comprar un Klein, revirtiendo un poco esa línea que decía antes de los americanos que venían a París, compraban la pieza y se la llevaban a Estados Unidos, ahora tenemos a un italiano que compra arte americano y se lo trae a Italia. Él dice, a mí me gustaba Klein porque reflejaba mi estado de ánimo, sentía siempre el deseo de obtener algo que no se puede obtener, la oposición entre la realidad y el deseo de algo maravilloso. Mi situación era similar, por eso le sentía tan cercano. Es decir, esa idea de ese anhelo de una trascendencia desde la conciencia de que esa trascendencia no se va a poder alcanzar nunca, pero que aún así como hombre tienes que seguirla buscando. Eso es lo que él veía en el arte de la segunda mitad del siglo XX, en el arte de los expresionistas abstractos. Empieza a interesarle, por supuesto, por extensión, todo el arte que viene después, empieza a interesarle la obra de Rauschenberg, por ejemplo, es decir, el mundo neodadá, pero también todo el arte minimal, el arte conceptual, que él piensa que, en el caso de Rauschenberg, pues, por supuesto, encierra, digamos, toda esa contraposición entre lo efímero y lo eterno, lo bello y lo que no pretende serlo, la idea de vida y muerte, lo que ahora mismo está presente y lo que va a dejar de estarlo en un muy poco tiempo, porque, entre otras cosas, muchas veces Rauschenberg, por ejemplo, utilizaba periódicos, o si hay algo que es más efímero que un periódico, pues, él seguía hablando, seguía obsesionado con esa idea de la búsqueda de la verdad y le parecía que el arte minimal condensaba en formas muy sencillas verdades muy profundas, geometrías universales que significaban verdades muy profundas, pero a partir de un cierto momento, si ese arte minimal era capaz de hablar de ideas tan trascendentes, ¿por qué no dar un paso más allá? ¿Por qué no prescindir también de la base material? Si lo que importaba era la idea trascendente que había detrás, podría comprarse un arte que no tuviera una base objetual, que no tuviera un objeto, que no tuviera una materia y empieza a comprar obras que están hechas fundamentalmente con luz, con luz que nos ayuda a percibir de una manera distinta los espacios, que nos ayuda a situarnos de una manera diferente en el mundo, con lo cual, fíjense, está comprando algo intangible, está comprando algo difícil de digerir para una familia burguesa del norte de Italia de la industria textil. Es decir, que en un primer momento tiene que luchar contra su familia porque decide comprar arte, que a ellos les parece un disparate, en un segundo momento tiene que luchar contra, digamos, el mundo académico italiano porque compra no solamente arte, que eso estaba bien, pero arte americano, que era igualmente un disparate, ahora encima compra arte americano que encima no se puede tocar, es decir, triple disparate. Todo eso que hizo que el pobre Panza viera su coleccionismo como algo que se hacía un poco a contracorriente de todos los que le rodeaban, bueno, pues ahora le ha convertido a comienzos del siglo XX, con la perspectiva, digamos, que nos da estar a comienzos del siglo XX, le ha convertido en uno de los coleccionistas con un mayor sentido, digamos, de trayectoria propia, con un sentido de estrategia, sobre todo porque nunca quiso complacer ni a su familia, ni a la academia o a los críticos italianos, ni a nadie más que a sí mismo, porque ese coleccionismo era fundamentalmente una forma de responder a sus propias preguntas, de responder a lo que significaba la cultura en el mundo contemporáneo, a lo que significaba el arte en el mundo contemporáneo, y, digamos, a su propio lugar en el mundo, que no era tampoco en este caso el que había preparado su familia industrial textil del norte de Italia, en Varese, ¿no? De tal manera que aquí pasó un poco igual la villa familiar, esta villa maravillosa de Varese, se quedó también pequeña porque otra de las, vamos a decir, manías maravillosas que tenía el conde Panza, era que cada pieza necesitaba una habitación para ella sola, porque si no, no se podía contemplar adecuadamente, con lo cual, pues evidentemente la villa se quedó pequeña, la villa se quedó pequeña y empezó también un periplo, ya saben que incluso estuvo aquí la colección Panza en el Reino Sofía al principio de la trayectoria del Reino, yo creo que con la insinuación de que quizá pudiera haberse quedado en España, cosa que finalmente, lamentablemente, no ocurrió, pero hubo dos museos que sí que dieron ese paso hacia adelante, que fueron el Guggenheim Museum de Nueva York que compró un conjunto de 200 piezas en una operación que fue muy, muy, muy polémica porque obligó a vender algunas de las piezas históricas de la colección Guggenheim y también el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles que también se quedó con un grupo algo más pequeño, pero en fin, también importante de 80 piezas. El caso es que se trataba de hacer que esa colección, como digo, fuera compartida, musealizada, contemplada, conservada con toda la categoría de las grandes colecciones. Otra parte importante de la colección, por supuesto, se quedó en la propia Villa Embarese que actualmente se puede visitar. con todo eso llegamos simplemente a una última idea que es que volvemos casi al principio, a la idea de los Vogel con otro coleccionista como Kostakis que es un personaje que era originalmente, después ya dejó de serlo, claro, pero originalmente era chofer de una embajada en Moscú que en una de esas, en uno de sus traslados, digamos, como chofer de repente se encontró en un almacén con una gran cantidad de piezas de las vanguardias rusas de esas que acabamos de ver en la sesión anterior y bueno, pues le parecieron absolutamente deslumbrantes. Estamos hablando de una época en la que las vanguardias rusas estaban, por supuesto, ocultas, en la época del régimen comunista. Kostakis reunió en un apartamento, como ven, muy pequeñito en Moscú, bueno, pues una colección donde pueden reconocerse piezas desde Rochenko hasta muchos de los demás artistas de las vanguardias rusas y él llegó a elaborar unas reglas con las que me quiero despedir de ustedes que son las siguientes. Un verdadero coleccionista debe sentirse como un millonario incluso si es pobre. El dinero nunca debe interponerse en su camino. Por supuesto, él se saltó estas reglas siempre que fue necesario, tengo que decir también. La racionalización es el peor enemigo del coleccionista. Claro, si nos ponemos a pensar mucho si me conviene, si no me conviene, ya no la compramos. Hay que ir directo sin pasar por el raciocinio. El coleccionista debe estar preparado para hacer sacrificios heroicos. La autonegación o es decir, el sacrificio de uno mismo, digamos, pasa, pero la obra de arte permanece. Los coleccionistas no regatean. Ya digo que él se lo saltaba siempre que era necesario. Y después, por último, un coleccionista debe definir los límites del subcoleccionismo y no sobrepasarlos nunca. Es decir, debe tener una línea, una línea clara. Por supuesto, él, como digo, esta también se la saltó. Nada, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.